... Luceno Ventricelli, piloto de Turismo Carretero y Turismo Nacional. Bienvenido a los micrófonos de Todo Fierro. Bueno, más que nada este 2015 arranca de una manera distinta para vos, porque lo encarás con mucha experiencia en el automovilismo y en el Turismo Nacional ya lo demostraste y en el Turismo Carretero estás esperando ahora con todas estas nuevas reformas. Hablanos un poquito de cómo te estás preparando vos físicamente, tu equipo, tu grupo de mecánicos y sobre todo la máquina. Bueno, buenos días. Saludos para toda la audiencia. Bueno, nada. El Turismo Nacional ya arrancó. Hicimos muy buen papel. Realmente nos vinimos muy conformes con ese cuarto puesto. Sabíamos que la carrera era nuestra. Estábamos para ganarla. Y por un percance que tuvimos varios pilotos, que nos fuimos más de 10 pilotos afuera. De hecho, Ortelli venía en el puesto 14 y quedó creo que tercero en ese momento. Agarramos el aceite de pernilla, nos fuimos afuera. Yo ya venía tercero en ese momento. Recién arrancaba la carrera. Me dio la posibilidad de poder remontar. Quedé en el puesto 14 en ese momento. Empecé a remontar y bueno, llegué en el cuarto puesto muy firme. Venía descontándole de a un segundo por vuelta a Chapur. Así que venía muy rápido. Esperemos. Se sabe que nosotros tenemos un plus en La Plata. Probamos siempre ahí. Yo es un circuito que me lo conozco de memoria. Como todos saben, yo salí campeón ahí. Siempre todas mis pruebas fueron en La Plata. Así que es un circuito que me cayó bien siempre. Y bueno, por eso creo que también fue la performance que tuvimos por demás. Bueno, y la cantidad de pruebas que tenemos con el Bora ahí. Siempre que corrimos ahí la otra vez gané la serie. Hice una pole. Así que está además de decir que es un circuito que nos cae muy bien. Ahora viene Termas. La semana que viene. Nada. Estamos haciendo simplemente un repaso del auto. Sabemos el potencial del auto. Esperemos poderlo aplicar al piso. En Termas el año pasado no lo podíamos aplicar la potencia al piso. El auto patinaba mucho. Y no pudimos hacer un muy buen papel. Pero más allá de eso, como te dije antes. Sabemos el potencial que tenemos. Y confío en mis ingenieros que van a saber solucionar el problema que teníamos el año pasado para poder tener una buena performance. Hablame de las virtudes que tiene el Bora comparado con los otros autos. Porque sos uno de los usuarios que usaba ese coche. Y te arriesgaste, digamos, desde un inicio con ese vehículo. Y lo fuiste desarrollando junto con tu equipo. Mirá, el auto tiene un muy buen potencial de... A ver, ¿cómo te voy a explicar? El auto en los curbones es rapidísimo. El auto cuando se apoya tiene un muy buen grip. O sea, el auto realmente es muy rápido en los curbones. Nos faltaba un poco de potencia. El motor está al límite. No había mucho más por hacer. Ahora, con el desarrollo nuevo de Pianca en conjunto de Gustavo Penín, encontraron un plus de potencia que era el que nos hacía falta. Y por eso creo que fue la mejora que tuvimos, ¿no? Yo creería que en su momento el auto doblaba muy bien. Le faltaba un poco de tracción. Y lo que más penábamos era en potencia. Hoy en día se trabajó mucho con el motor. Se va a mejorar un poco. Y también se mejoró, por otro lado, un poco la aerodinamia del auto. Eso nos dio una ventaja que en cuanto a la succión. Cuando nos succionamos atrás de un auto agarramos mucha velocidad y me permite generar varios sobrepasos siempre. Así que estamos conformes. Sabemos de que en carrera siempre nos venimos para adelante. Nos falta mejorar un poquito por ahí con la goma nueva ese pequeño detalle que tenemos de que nos falta grip en la tracción. Pero confío que los ingenieros, un conjunto de Rodolfo y Melio, están trabajando mucho y lo van a solucionar. Estás a pocos días de encargar tu tercera temporada en el turismo carretera. La lead del automóvil margentino. Por segundo año consecutivo con Ford. Y bueno, en este caso con estructuras nuevas, con motores nuevos. ¿Qué es lo que estuviste averiguando? ¿Qué es lo que te estás preparando vos en la mente para lo que va a ser este gran desafío para vos y todos tus colegas? Mirá, realmente estamos un poco demorados con respecto a lo que es el turismo carretera. Nosotros no tenemos, todavía no pudimos adquirir el chasis. Sí, nosotros ya tenemos encargado el motor. Estamos esperando que nos entreguen el kit. Tranquilos, no nos vamos a desesperar por armarlo. Estamos en un año de mucha inversión. En un año de un desarrollo muy importante para nosotros en cuanto a lo deportivo y a lo político. Yo estoy muy comprometido con la campaña de seguridad vial, todos saben. Con la campaña mía de Avellaneda por la concejalía. Y bueno, eso realmente me trabó mucho económicamente. Todos saben del gasto que genera una campaña política. Más allá de que los sponsors te apoyan y confían en uno, me vi obligado a tenerme que bajar momentáneamente el turismo carretera. Vamos a ser por el momento tesepista, alguna que otra fecha, hasta poder adquirir un chasis. Y quizá una, dos, tres, cuatro fechas, no sé cuántas, para poder volver al turismo carretera. No me desespera. Sé que es un año duro para el turismo carretera. Es un año que los pilotos van a tener que apoyar mucho a la categoría. Es un año de cambios. La categoría va a trabajar mucho en cuanto al desarrollo de los autos, en cuanto al reglamento. Porque va a haber marcas que se van a disparar por demás. Y les va a costar mucho. Van a empezar las picardías de los pilotos que esconden y demás. Así que la categoría creo que le costó tantos años tener una paridad como la que tiene. Y bueno, hoy en día arrancar en semejante cambio de chasis y motores no le va a ser fácil. Confío en la capacidad de la categoría, ¿no? Es como decías vos, la categoría elite del país. O sea, son los números unos. Los números unos, así que confío en que cuanto antes lo van a resolver. Pero bueno, yo por el momento no puedo meterme en ese desarrollo. Me encantaría poder continuar. Pero no estoy cómodo económicamente como para poder arrancar. Tengo que darle prioridad a mi campaña y al turismo nacional, que también estamos muy firmes. Pero bueno, como te dije antes, vamos a hacer tres o cuatro fechas en TC Pista hasta podernos acomodar económicamente y poder volver. Vos sos un piloto que los que te conocen sabés que estás muy vinculado con la gente de la CTC. Sos escuchado. De hecho, te han ayudado cuando han podido. ¿Pensás que es por ahí un poco apresurado este cambio y deberían haber esperado uno o dos añitos más? ¿O era algo que ya se tenía que poner en marcha y bueno, se toman los ríos que corresponden quizás a un cambio de esta magnitud? Mirá, por un lado confío en la categoría porque por algo son los número uno en el país. Por otro lado, sé de la gestión de Hugo Massacane y de la capacidad de él. Todos sabemos que, no por hablar mal de otros presidentes que estuvieron en la categoría, pero sabemos de que Massacane es un tipo distinto, sabemos que es un tipo accesible, que nos da mucha prioridad y que nos escucha. Cosa que por ahí en años anteriores no pasaba. Después, por otro lado, realmente yo, mi punto de vista es que fue un poco, no es que fue un poco apresurado. Yo hubiese arrancado por un cambio, o el motor o el chasis. Entonces, si uno arrancaba por los motores solamente, era mucho más fácil porque los autos ya estaban al límite. Yo hubiese arrancado por los motores, primordialmente más allá que se hubiese tenido que reformar los chasis porque no entran y demás. Yo hubiese arrancado en un principio por los motores. ¿Por qué? Porque los chasis ya estaban muy afilados y era mucho más sencillo equiparar un motor con potencia. Que la potencia, Berta, o bueno, Laborito en este caso ahora, lo baja con una brida, lo sube o le da más compresión, menos. Y en poco tiempo, yo creo que en dos o tres carreras iba a estar resuelto. Hoy con los chasis nadie sabe nada, nadie sabe cómo funcionan los Ford, nadie sabe cómo funcionan algún que otro Chevrolet, creo que el de Altuna, que muy bien no anduvo. Algún que otro Doge, que tampoco se sabe muy bien cómo anduvieron. No existe ningún Torino. Así que va a ser de un año duro, como te dije. Yo hubiese arrancado de un cambio a la vez. Pero bueno, considero que la categoría se tiró y lo veo bien también, lo veo bien. Veo que ellos son arriesgados, quieren mejorar. A ver, ellos lo que quieren es que la categoría empiece a ser como lo fue en su época. La categoría había mucha paridad, había sobrepasos. Quizás a esto le guste, le hagan bien a la categoría. No se sabe, va a haber que esperar dos o tres fechas para poder hablarla. Así que hoy por el momento, doy mi opinión. Hubiese arrancado de un cambio a la vez, pero quizás guarda que se convierta en un turismo nacional, que es una categoría divertida, que se pasan los autos. El turismo nacional lo solucionan todo con potencia. Hay mucha diferencia de una marca a la otra, en chasis, en cuanto a performance, en tracción y demás. Entonces la categoría lo equipara con potencia. Y por eso es que se da de que hay tantos sobrepasos. Porque por ahí hay un auto, dobla mejor que el otro, pero el otro acelera más que el otro. Entonces el otro lo pasa doblando, este lo pasa acelerando. Y se tornan carreras hermosas, muy divertidas. ¿Quién te dice que el turismo carretera vuelve a ser lo que fue en su momento? Quizás buscando eso, lo que vos decís de acercarse al espectáculo del turismo nacional, también es por lo que optaron por sacar carreras aeronámicas. No completa como había hecho la antigua dirigencia, pero sí sacar un gran porcentaje. Por eso, por eso. Sé que eso también va a equiparar bastante las marcas, porque los otros se van a poner todos difíciles de manejar. Al tener más potencia y menos carga van a ser prácticamente inmanejables. Así que va a haber que mover los brazos, va a haber que entrenarse bastante. Y bueno, confiar en los ingenieros, que mucho por hacer no van a tener, porque no hay cambios geométricos. Simplemente van a haber cambios de espiral, de configuración de amortiguadores, que tampoco te dejan configurar mucho. Porque te dan los amortiguadores muy justos para configurar. Así que considero que va a ser a puro manejo, siempre y cuando, como te dije antes, no se dispare una marca por demás. Va a ser a puro manejo y va a ser un año divertido para el turismo carretera. Más allá de las polémicas que van a haber en cuanto a los varios pilotos llorones, como digo yo, que siempre se quejan. Y bueno, yo cuando me tuve que bancar el correr con un Doge que por ahí no andaba un año y medio, me la banqué, no dije nada. Cuando me dejaron volver a la marca, me dejaron volver, enseguida aparecía entre los 15, entre los 20, siendo que el auto, el Ford no era del mejor año para el Ford. Pero yo me medía con los Ford y me iba con Ford a mi casa. Todos los pilotos no somos iguales. Me encantaría poder estar en la categoría y si tengo que estar dos segundos abajo de otra marca, me la bancaría también. Y me referenciaría con la marca con la cual estoy yo, a ver cómo estoy con respecto a los demás Ford. Nada más como lo hice hasta la última fecha del turismo carretera. Quiero tratar de volver cuanto antes. Ya tuve una reunión con los dirigentes de la categoría y bueno, me dieron la derecha, se comprometieron conmigo. Mi preocupación mayor era de que después no me dejen volver con la marca, así que estoy muy tranquilo de que ya se sabe que vuelvo con la marca en cuanto pueda estar económicamente cómodo. Y bueno, nada, confío en que mis sponsors y que mucho más no le puedo pedir porque realmente están haciendo un sacrificio grandísimo. Confío que cuanto antes me van a hacer volver. Hagamos un parate en el automovilismo y hablame de cómo iniciaste toda esta campaña de seguridad vial con la ayuda de todo lo que era la municipalidad de Avellaneda y toda la gente que te acompaña. Hablame un poco de cómo empezó esto y cómo lo estás llevando adelante. Mi relación con Sergio Massa viene de parte de Armando Bertolotto y Mónica Alixa, que son mis referentes políticos. Ellos son los que me incursionaron en la política, ellos son los que me entrenaron, me enseñaron y bueno, me metieron en todo este desarrollo, del cual estoy muy comprometido, estoy muy conforme, estoy entusiasmado. Yo presenté un proyecto a la gente de Massa de seguridad vial en su momento, yo simplemente iba por una concejalía en Avellaneda, después tenía un desarrollo desde mi experiencia como piloto en seguridad vial, que hace años que lo venía puliendo y mejorando. Y bueno, gustó mucho porque es un proyecto distinto, es un proyecto a lo que la gente no está acostumbrada. Es un proyecto que realmente va a sumar, ya gustó bastante, lo hicimos, lo presentamos en todo el partido de la costa en el verano, a la gente le entusiasmó mucho, realmente hicimos una campaña muy fuerte, recorrimos toda la costa, todo el partido de la costa, Pinamar, Gessel, bueno, así que, como te decía antes, nosotros hacemos una campaña distinta, desde nuestro humilde lugar como pilotos queremos enseñarle a la gente realmente a cómo desenvolverse, cómo solucionar un percance en la ruta, cómo desenvolverse ante una goma que explote, ante cómo tirarse a la banquina, qué distancia llevar el auto adelante, cómo frenar un auto, cómo manejar un auto con piso húmedo, cómo se maneja una autotracción delantera, una autotracción trasera, cómo se maneja un auto y cómo se maneja una camioneta, son autos que rolan totalmente distinto. Los autos hoy en día son muy veloces, la gente no está capacitada para manejar los autos que hay hoy en día, la gente simplemente pasa con una licencia municipal, te hacen estacionar entre dos conos, te hacen un análisis psicológico con un dibujo, que nunca lo entendí, te hacen una prueba de vista y creen que es suficiente como para que la gente pueda salir a la ruta a manejar más allá de los límites de velocidad, que no todos los respetan, los autos son muy veloces, tienen mucha aceleración y la gente cada vez sabe menos, así que la idea es hacer algo por nuestro país para bajar la cantidad de siniestros que hay viales y mejorar y aportar algo, como te dije antes, de nuestro humilde lugar, aportar algo para la seguridad vial. Vinculándote con todo esto que me estás contando de la seguridad vial, ¿es potable? ¿Lo ves como algo posible? Que acá se hagan las licencias de la misma exigencia y el mismo nivel que hacen en Estados Unidos o en Europa, que sabemos que va mucho más allá de estacionar en dos conitos y un simple dibujito. Por supuesto, nosotros tenemos organizado, tenemos un proyecto por delante ahora de cinco centros de concientización en Avellaneda, los cuales, si el municipio actual los autoriza, los vamos a vincular con tránsito. Queremos que la gente lleve un plan de concientización encima, en cuanto vaya a sacar la licencia. O sea, primero, previo a sacar la licencia municipal, tienen que tomar unas clases de concientización nuestras que ya están totalmente desarrolladas y simplemente estamos a la espera de la autorización del municipio. Este plan que vos tenés para que la gente pueda llegar a obtener la licencia con un máximo nivel y salir a la calle, a la ruta, con más experiencia, ¿cuáles pruebas incluirían que hoy actualmente no están? Realmente nosotros no es que tenemos que hacer más pruebas, sino van a haber una serie de simuladores que van a ser prácticamente hoy, hoy con la tecnología que hay no hace falta manejar un auto en la calle, hoy los simuladores no tienen que ser justamente los simuladores que están todos acostumbrados, que son esos simuladores de turismo en carretera, no tiene nada que ver, pero son simuladores de autos de calle que van a generar diferentes siniestros y le vamos a explicar a la gente y primero veremos cómo se desenvuelven y después realmente los vamos a corregir y les vamos a decir cómo se tendrían que desenvolver y cómo reaccionar, cómo se utilizan los espejos. Son unos simuladores que ya están en pleno desarrollo, que realmente van a ser muy buenos, van a tener espejos, van a tener diferentes siniestros reales, que bueno, como te dije antes, la gente vamos a ver cómo se desenvuelven y los vamos a corregir y enseñarles a manejar a la gente. Hablando de lo que es los accidentes que hay en ruta y eso, hay infractores que realmente la solucionan todos yendo a pagar una multa y siguen manejando y siguen cometiendo los mismos errores. Ese tipo de infractores dentro de lo que es tu plan de seguridad junto con la gente que te acompaña, está pensado decir, bueno, vos no podés manejar nunca más de acá lo que te resta de vida porque sos una persona nociva detrás de un volante. Eso lo ves bien, sabido es que en otros países del mundo se aplica esa sanción. Por supuesto, hay que ver la gravedad del siniestro que tuvo cada conductor, pero lo que hoy por hoy tengo de alguna manera resuelto es que nosotros cambiaríamos en cuanto a las faltas, nosotros en cuanto a las multas no vemos bien de que un vehículo que por ahí el valor fiscal es de, por decir, un número 30 o 40 mil pesos, pague lo mismo que un vehículo que por ahí el valor fiscal es de 300 o 400 mil pesos. Hoy cualquier camioneta 4x4 vale arriba de 500 mil pesos y la multa es igual para un hombre que por ahí es remisero de barrio. A ver, la causa es la misma, el daño que puede generar es el mismo en un vehículo por mayor o menor valor. Pero se sabe de que perjudicamos mucho económicamente a las personas y que quizá de alguna manera incentivamos a que las personas que están mejor económicamente no respeten las multas porque por ahí para un hombre que trabaja con un vehículo de 50 mil pesos de valor fiscal, le cobras una multa de mil pesos y obviamente que lo perjudicas a una persona que tiene la posibilidad económica de tener un vehículo de 500 o 600 o 400 mil pesos como valen hoy las camionetas y los autos importados. La verdad que pagar una multa de mil pesos no lo perjudica tanto, entonces no se preocupan en respetar, no les duele. Entonces nosotros cambiaríamos el valor de las multas en cuanto a la evaluación fiscal de cada vehículo. Bien, eso la verdad que es un proyecto muy bueno, ojalá se haga realidad porque la verdad que creo que la sociedad argentina lo necesita. Siguiendo con lo deportivo ahora, sabemos que vos sos un piloto que naciste en las dos ruedas y sabés mucho del tema. ¿Cómo ves el presente de lo que es el MotoGP acá en Argentina? No sé si tuviste la oportunidad de ver la carrera, ahora está volviendo nuevamente próximos meses. Sí, lo veo bien. Veo bien que podamos explotar en nuestro país. Veo bien lo de la WTCC, veo muy bien lo del MotoGP. Te puedo comentar también que Sergio Massa es un entusiasmado de traer alguna vez a la Fórmula 1 a la Argentina. Él ya tiene un proyecto de hace años, quizás no tiene la posibilidad hoy de presentarlo, pero sabemos que si Sergio Massa es presidente en algún momento, ese proyecto va a existir, el cual voy a estar involucrado. Pero bueno, nada, como te decía antes, lo veo muy bien. Veo que la gente que puedan venir de países limítrofes, o de todo el mundo, a nuestro país, turistas, a poder disfrutar un evento semejante. Estoy un poco interesado por la WTCC, por bueno, porque nada, porque tenemos un piloto argentino que es el último campeón de la categoría y es un orgullo para nosotros. Estoy muy atareado, como te dije antes, con mi campaña de velidad, con mi campaña acá en Avellaneda, con el automovilismo actual mío, hago dos categorías. A ti te puedo volver a afirmar que lo veo muy bien, que nuestro país, o que los dirigentes hoy de cada categoría, se preocupen en traer categorías internacionales a nuestro país. Dame un cierre final, un balance de cómo te vas a seguir preparando para lo que va a ser el automovilismo nacional. Y lo que es tu regreso al TC Pista por un par de fechas, vos fuiste campeón ahí, así que seguramente los chicos van a estar orgullosos de poder correr un campeón. Sí, a ver, de alguna manera estoy un poco obligado a hacer un buen papel, porque soy el último campeón creo que con la marca. En el TC Pista yo creo que, bueno, la categoría se va a entusiasmar, se entusiasmó de hecho, algún que otro piloto le molestará y algún que otro se entusiasmará de correr conmigo. Sabemos de la hinchada que se va a volver a entusiasmar, vienen muchos recuerdos lindos de lo que fue mi campeonato en el 2012. Así que espero poder hacer un buen papel en las dos categorías, tanto en el TC Pista como en el turismo nacional, y entregarle lo mejor a mis sponsors y a toda la hinchada de Ford. Bueno, gracias Luciano por tu tiempo, tus palabras. Desde aquí, desde todo Fierro TV, es un placer escucharte. Y bueno, vamos a estar siguiendo toda tu campaña deportiva y también política. Bueno, gracias David, saludo y mi agradecimiento a toda la audiencia que siempre están constantemente siguiéndonos y apoyándonos a nosotros los pilotos. Bueno, agradecido a todos mis sponsors, como dije antes, incondicionalmente por todo el apoyo que me dan en cuanto al político y a lo deportivo. Y a toda mi familia que me apoya también, que como siempre digo, tengo que dejar una foto en mi casa porque no estoy nunca, para que me puedan ver. Pero bueno, agradecido a todos ellos por darme la posibilidad de entablar la relación que tenemos hoy de amistad con todo mi grupo y que me apoya en todas las locuras que hago. Gracias Luciano y éxitos. Bueno, gracias a todos. Gracias.